¿Te gustaría ganar dinero en muy pocos minutos? Pues en este vídeo te traigo un método con el que vas a poder estar ganando dinero cada muy pocos minutos, todos los días para tu Paypal. El contenido principal de mi canal es enseñaros a ganar dinero por internet. Así que si a vosotros os interesa este tipo de contenido de ganar dinero por internet, suscribiros a mi canal de YouTube y si os suscribís a mi canal de YouTube, no os vais a perder ningún vídeo como este. Bueno, pues en el vídeo de hoy os voy a enseñar un nuevo método. Y este método la verdad es que es como una página que os voy a enseñar nueva, que yo la llevo utilizando ya bastantes años. O sea, yo llevo utilizando ya una extensión hace ya un montón de años y la extensión, como estáis viendo ahí por la pantalla, se llama BitIQ. Para poder encontrarla y escribir bitiq.com o si no, pues como estáis viendo aquí arriba, que es BitIQ. Y esto es una herramienta que ayuda a gente a crecer en YouTube y a posicionar sus vídeos y le da herramientas para optimizar su canal de YouTube. Esto, como estáis viendo nada más en trapa, nos dice, diseñado para aumentar tus visitas en YouTube. Obtén información y orientación gratuitas para que tu canal siga creciendo. Esto, como ya os he dicho, es una página en la que tú te vas a registrar y te van a dar como consejos en el caso de la gente que tenga un canal de YouTube. Esto no quiere decir que el método sea tener un canal de YouTube. Ojo, muy importante que esto lo dejo claro desde el principio para que sigáis viendo este vídeo, para que no penséis que es que hace falta tener un canal de YouTube para ganar dinero. Pero no, este método no tiene nada que ver con YouTube, no tiene nada que ver con ganar dinero con YouTube, ni con tener un canal de YouTube. Esto es un método completamente diferente, así que yo os aconsejo que os esperéis, porque ahora a continuación os voy a enseñar el método. Aquí, si vamos bajando un poco más, pues nos dicen lo que ellos hacen, lo que ellos presentan, sus funciones. Aquí os dice que hay una nueva función que es Ideas para Vídeos, que nos van a ayudar a hacer próximos vídeos y a pensar en cuál va a ser nuestra próxima idea. Y estos son varios de los encargados de los canales de YouTube que se encargan de VidaEQ, de esta empresa. Aquí si vamos bajando, pues nos enseña un poco más la gente que está registrada aquí en VidaEQ. Aquí os enseño un poco más, pues, las herramientas que tiene, que nos van a ayudar, bueno, le van a ayudar a la gente que tenga un canal de YouTube a comprender qué funciona en su canal. Para comparar su rendimiento en tiempo real y para obtener más visitas y ganar dinero con los vídeos. Y aquí, pues, os explico un poco más, pues, en qué consiste VidaEQ. VidaEQ, que como estáis viendo, incluso le dan ideas para vídeos y ideas para títulos. Le van a decir cuál es la predicción de visitas que puede tener en su vídeo. Si pone este título, este o este, como estáis viendo. Y le compara cada uno de los títulos que puede poner en sus vídeos y la predicción de visitas si es muy alta, alta o normal. Esta extensión, bueno, esta página web también tiene una extensión para Chrome. Y como ya os he dicho, esto la verdad es que yo lo llevo utilizando ya bastantes años. Desde que yo empecé en YouTube, hace ya más o menos unos 7 años más o menos, con mi otro canal que tuve. Pues la verdad es que esta extensión la llevo utilizando desde siempre. Y me ha ayudado bastante a poner mejores etiquetas y a posicionar un poco mis vídeos. Entonces, ¿cómo se puede ganar dinero con este método? Pues a partir de este momento os voy a explicar cómo podéis ganar dinero. Esto, antes que nada, quería dejaros claro una cosa que es lo básico para poder empezar con este método. Y es que aquí tiene, pues, en la parte de arriba, como un apartado que es de precios. Esto no os preocupéis porque no vais a tener que pagar absolutamente nada. Esto es completamente gratis. Simplemente que esto lo voy a hacer como de base para que vosotros ya a partir de este momento ya sepáis cómo se puede ganar dinero. Pero bueno, esto lo explico que la gente que quiere utilizar VidaEQ para sus vídeos y para utilizarlo como herramienta para crecer. Lo que le van a dar aquí en la página van a ser varios precios, varios planes. Que según el plan que escoja, pues, va a tener como unas funciones. Va a tener, pues, mejores palabras clave. Va a tener como unas herramientas con más o menos vídeos al mes. Va a tener alertas. Va a tener mejor panel de control. Va a tener, como que le van a ayudar en sus descripciones, en sus vídeos más vistos, recomendaciones SEO. Esto va a tener unas funciones y todo esto va a tener un precio. Este precio que se divide en basic, que es el gratis, el pro que son 7,50 al mes, el boost que es unos 39 dólares al mes y el boost más, o sea, el boost plus que son 415 dólares al mes. Esto, ya os he dicho, no tenéis vosotros que pagar absolutamente nada. Esto es completamente gratis este método. Pero esto es para dejarlo claro que hay varios métodos, o sea, hay varios métodos de plan de pago. En esta página, que empiezan desde el gratis, pasando por 7,50 al mes hasta el más caro que son 415 euros al mes. Bueno, 415 dólares al mes. Y a partir de este momento sí que voy a explicar ya cuál es el método para ganar dinero. Si nos vamos hacia la parte de abajo de la página, o sea, aquí abajo del todo, donde salen, pues, las cosas de su empresa, el contacto, todas esas cosas. Lo que tendríamos que darle es donde pone producto afiliados. Tendríamos que darle aquí a este apartado que es de afiliados. Teníamos que bajar a la parte de abajo del todo de la página de BDQ y tenemos que darle aquí a este apartado donde pone producto afiliados. Y tenemos que darle aquí para entender cómo podemos ganar dinero. Afiliados. Y nada más entrar nos dice 7 ventajas de unirte a nuestro programa de afiliados. Si te gusta BDQ, unirte a nuestro programa de afiliados y empiezas a obtener una comisión en todas las ventas de productos BDQ. Niveles. Uno, que sería asociado, 0 entre 0 y 10 ventas que nos darían el 15%. Dos, influenciador, que es entre 11 y 50 ventas, nos van a dar el 20%. Y tres, embajador, que son más de 51 ventas, nos van a dar el 25%. ¿Esto qué quiere decir? Pues que nosotros podemos registrarnos aquí en BDQ y tener un link especial de afiliado. Y al compartir ese link a otras personas que sí que es verdad que quieran crecer en YouTube, si nosotros compartimos ese link a las personas adecuadas y las personas que se registran aquí en BDQ y compran un plan de la página, un plan de sorte de pago que os he enseñado anteriormente, de aquí de la parte de precios, como ya os he dicho antes, que quería enseñaros esto antes que nada y era precisamente por eso. Para que sepáis cuánto son, o sea, cuánto es el precio de cada uno de los planes de pago que tiene la página. Pues precisamente así es como nosotros vamos a ganar dinero. Vamos a ganar dinero invitando a gente y que esa gente pues contrate algún plan de pago de la página. Entonces, según el plan que esa persona haya escogido a registrarse con nuestro link de afiliado, nosotros vamos a llevarnos un porcentaje de esa compra. Nos vamos a llevar un porcentaje según las ventas que hayamos ya hechas en la página. Evidentemente, al empezar, vamos a llevar entre 0 y 10 ventas. Eso es lógico, o sea, todo el mundo al empezar empezamos de 0. Así que al principio nos vamos a estar llevando del 15%. Pero conforme vayamos utilizando la página y vayamos consiguiendo referidos, cuanto más referidos vayamos teniendo, más porcentaje nos van a ir dando. Con lo cual vamos a pasar del 15% al 20% y del 20% al 25%. Y eso es el porcentaje que nos vamos a llevar de lo que la gente pague, del plan de pago. Si una persona, por ejemplo, ha pagado un plan que es de, yo que sé, de 7 dólares al mes, pues nos vamos a llevar el 15% al principio y después el 20% y el 25%. Imaginaos que una persona contrata el plan que era de 400 más o menos, de 400 dólares al mes, pues imaginaos que aquí nos vamos a llevar un montón de dinero, nada más que por tener esa persona de afiliada y ese dinero lo vamos a conseguir todos los meses, va a ser mes a mes. Aquí nos dice, consigue ingresos pasivos con el software que usas para hacer crecer tu canal de YouTube. Te hemos ayudado a hacer crecer tu canal, ahora deja que te ayudemos a conseguir ingresos. Al compartir el poder de VidaEQ con tu público, podrás ganar ingresos pasivos que hagan crecer tu cuenta bancaria incluso mientras duermes. Y seamos sinceros, ¿quién no quiere levantarse por la mañana con más dinero? Pero no hablamos solo de ganar dinero, queremos que formes parte de la familia VidaEQ. O sea, aquí lo que está diciendo es que estos van a ser ingresos pasivos, o sea, evidentemente nosotros una vez que ya hemos invitado a gente y tenemos a esas personas ya de afiliadas, tenemos ya registradas con nuestro link, esos ingresos no van a ser pasivos, van a ser todos los meses, mes a mes. Mientras esos referidos vayan pagando su plan mes a mes, a nosotros nos va a estar dando ese porcentaje todos los meses sin tener que hacer nada. O sea, que sería una forma de tener ingresos pasivos, porque es que nosotros no tenemos que hacer ya nada, lo único que tenemos que hacer es invitar a esas personas. Y una vez que ya estén esas personas invitadas aquí en VidaEQ y que paguen todos los meses el plan premium, pues ya automáticamente nos vamos a estar llevando todos los ingresos todos los meses y no tenemos que hacer a partir de ese momento nada, van a ser ingresos pasivos. Aquí bajando un poco más, pues nos explica un poco más cuáles son las ventajas que vamos a obtener de ser afiliados de VidaEQ, como que nos van a dar nuestra propia URL para poder tener más ventajas y poder compartir nuestro link más fácilmente a otras personas. Y entonces pues eso nos va a hacer que la gente tenga más confianza en ese link y que la gente se registre más y tengamos cada vez más referidos. Y si vamos bajando, pues nos explica un poco más que si somos afiliados nos van a dar el VidaEQ Boost gratis para nosotros, o sea, no tenemos que pagar nada, un plan que vale unos 40 dólares al mes. Nosotros nos lo vamos a llevar gratis completamente, simplemente por ser afiliados. Y aquí nos dice un poco más que los embajadores vamos a tener una potencial colaboración con el equipo de VidaEQ, para la gente que a lo mejor tiene un canal de YouTube, pues esto le puede venir bastante bien y que también podemos aparecer en su podcast, o un podcast que ellos tienen de VidaEQ. O sea, tienen ellos un montón de ventajas. Aquí también nos dice que podéis publicar un post invitado en el blog de VidaEQ. O sea, os van a dar un montón de ventajas y un montón de acceso a nuevas herramientas, que eso para la gente que no es afiliada, pues la verdad es que no lo tiene. Entonces, esto la verdad es que es una muy buena forma de ganar dinero. Ya os digo, aquí lo único que tenéis que hacer es compartir vuestro link y que la gente se registre con vuestro link en VidaEQ. Y una vez que esas personas ya empiecen a pagar un plan de la página, ya sea el más barato, o el medio, o el más caro, cualquiera de los planes que ellos paguen, la verdad es que va a servir. Y todo lo que ellos paguen, a vosotros os van a dar un porcentaje, un porcentaje que es el que habéis visto arriba, el que habéis visto arriba, que es el que sale nada más entrar a la página, que es el 15%, como estáis viendo aquí, es el 15%, después sería el 20% y después el 25%. Y esta, vuestra función, ya os digo, que lo único que vais a tener que hacer es, por ejemplo, iros a vídeos de YouTube, vídeos de YouTube que se titulen ¿Cómo crecer en YouTube? ¿Cómo tener más visitas en YouTube? Todo ese tipo de vídeos que están enfocados a que la gente tenga un canal de YouTube y lo desarrolle y crezca con él. Entonces, vosotros lo que podéis hacer perfectamente es ir a los comentarios de esos vídeos en los que va a haber gente que está interesada en hacer crecer su canal de YouTube y lo que vais a hacer es contactar a esas personas una por una a ofrecerles vuestra herramienta, que es la de VidaIQ. Le vais a mandar vuestro link de afiliado de VidaIQ para ayudarles a que su canal crezca y a que tengan más herramientas y seguramente que muchísimos de ellos, un gran porcentaje de ellos van a registrarse en VidaIQ y van a pagar un plan de la página. Y una vez que ya esas personas ya empiezan a pagar el plan de la página, sean vuestros afiliados, vuestros referidos y ya empiezan a pagarlo mes a mes, vosotros vais a dar un porcentaje que va a estar entre el 15% y el 25%. Así que espero que os haya servido bastante este método para poder ganar más dinero aún por Internet. Pero si a vosotros os interesa este tipo de contenido y queréis ver más vídeos como este de ganar dinero por Internet, yo ahora mismo por la pantalla me voy a dejar una lista de reproducción que es la lista de reproducción. Tiene muchísimos vídeos como este, los que yo enseño a ganar dinero por Internet. Así que si a vosotros os interesa este tipo de contenido, haced clic en esa lista de reproducción y suscribiros a mi canal de YouTube si os ha gustado este vídeo y no queréis perderos ningún vídeo como este. Así que nada más, un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.